¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez estamos en el tutorial de la granja de hierro Me voy a quitar el puta mierda de cojín este a tomar por culo Ok Ok Empezamos Empezamos bien el vídeo Estamos en el tutorial de cómo hacer una granja de hierro, ¿vale? Quiero decir que esta es mi primera granja de hierro, ¿vale? Sé cómo hacerla He mirado muchos vídeos Así que yo sé cómo hacerla, por cierto, que mal se ven los shaders Tío, me cago en la puta Ahora sí Diréis, ¿qué cojones es esto, señor Cutiflan? Vale, esto ha sido para marcar el terreno Marcar dónde va a estar la granja de hierro, ¿vale? Más que nada porque aquí tengo la granja esta de cactus Abajo tengo la granja de sandías, ¿vale? Y aquí quiero hacer una bajada No esta puta mierda que baja por aquí Sino una bajada bien hecha, ¿vale? Para poder farmear todo el hierro que queráis, ¿vale? Quiero avisar de que esta granja va a ser pública, ¿vale? Podéis bajar por ahí arriba, ¿vale? Tenemos que hacer esto ¿Cómo se hace Cutiflan? Pues muy fácil Pones tres bloques aquí Tres Otros tres Y otros tres Y vas subiendo para arriba Yo, por ejemplo Aquí ya lo he dicho, ¿vale? Aviso de que va a ser bastante alta Porque lo vuelvo a repetir El hierro Vais a poder farmearlo vosotros Pues lo que tenemos que hacer es una torre como esta Súper, súper, súper alta En mi caso, ¿vale? Si lo queréis hacer pequeña Porque es un survival Pues también sirve Aviso de que esto va a servir para todas las versiones Porque al fin y al cabo Los spawners no han sido rediseñados en las últimas versiones Estoy jugando en la 1.8 Pero también puede ser También sirve para la 1.16 Y para la 1.17 si estás viendo el vídeo En mi caso Voy a hacer por aquí ¿Vale? Voy a hacer por aquí Una pedazo de sala de cofres Porque me gustaría revender el hierro súper barato O sea, lo revenderé a 6.000 En fin Vamos a seguir haciendo la torre esta, ¿vale? No me voy a poner a hacer esto Que en verdad no tiene nada que ver con la granja Bueno, en parte sí, ¿vale? Porque se va a almacenar todo Pero bueno Vamos a seguir haciendo esta puta mierda, ¿vale? Vamos a hacerla bastante más alta Y cuando ya la tengamos alta Pues avisaremos Pues gente Ya está, ¿vale? Como veis Tenemos una parte de esta súper alta ¿Qué tenemos que hacer ahora? Eh Muy sencillo, gente Tenéis que contar 7 bloques, ¿vale? 1 2 3 4 5 6 Y 7 ¿Vale? Después de esto Pues lo que tenemos que hacer es Poner Otros 7 por aquí Y otros Por aquí Seguidamente lo tenemos que hacer también En la otra zona, ¿vale? 1 2 2 3 4 5 6 Y 7 ¿Vale? Volvemos a hacerlo Pues por los otros lados, ¿vale? Así Perfecto ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Esto es muy importante Tenemos que poner Un bloque Como haciendo el borde Por así decirlo, ¿vale? También de 7 bloques Tiene que quedar tal que así, ¿vale? Vamos a volver a hacerlo por aquí Pa, 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 pa Así Perfecto Y por el otro lado También ¿Esto para qué es? Pues para poder poner el agua Aquí Y que los golems caigan Pues por el agua, ¿vale? El siguiente paso Tenéis que iros aquí Y poner 7 bloques más, ¿vale? 1 2 3 4 5 6 Y 7 Y por el otro Motherfucking lado Otra vez 1 2 3 4 5 6 Y 7 Muy importante Ahora lo que tenéis que hacer es Coger y cerrarlo, ¿vale? Hacer así Hasta, evidentemente, llegar hasta ahí, ¿vale? Y tiene que quedar tal que así, ¿vale? Ahora lo que tenéis que hacer es Vamos a poner 1 2 Y 3 Y lo que vamos a hacer va a ser Un borde Un borde por aquí ¿Para qué? Pues para que no se escape el agua Y caiga, pues, en diferentes granjas Por un ejemplo, en esta que yo tengo aquí, ¿vale? ¡Perfecto! Después de hacer este borde Es muy sencillo lo que tenemos que hacer Tenemos que intentar Farmear agua infinita Es muy sencillo, ¿vale? Yo voy a hacerla por aquí El agua infinita Más que nada Porque Va a ser un coñazo Tener que irme a la otra punta de la isla A coger muchos cubos de agua, ¿vale? ¿Cómo vas a hacer el agua infinita? Muy fácil Pones en una esquina Uno de agua Y en la otra esquina Otro de agua Ahí ya podéis pillar todo el agua que queráis Y lo que tenéis que hacer Se me han spawneado gente Eh, mira Os podéis ir un poco a tomar por culo, ¿no? Solo un poco Lo que tenéis que hacer es poner, pues Cubos de agua por aquí Y si os fijáis Se va a quedar justo aquí En el borde Eso es lo que nos interesa Que se quede en el borde ¿Por qué? Porque luego lo que haremos va a ser Una trampa Bueno, una trampa Vamos a hacer Que mueran todos los Iron Golems Así, así de sencillo Es muy fácil Y se puede hacer en todas las versiones Como bien he dicho Porque no Porque no han cambiado nada De los Iron Golems Ni han cambiado nada En general de los spawners, ¿vale? Tiro el Si tiro el La mierda esta, ¿vale? El cubo de agua Ahora se cae por aquí Y se va a meter aquí En el medio Así que lo que tenéis que hacer es Poner agua por todos los lados ¿Vale? Y por el otro también Tiene que quedar tal que así ¿Vale? Es muy sencillo Es realmente muy sencillo Hacer esto ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues muy, muy sencillo Tenemos que hacer Una especie de cuadrado Así grande ¿Vale? En este caso yo Como voy a meter muchos Golems Me gustaría que fuera así ¿Vale? Eh, tenéis que hacer Marcar los bordes Con Pues con el bloque Que estéis haciendo la La granja Aviso que no No solo tiene que ser De hierro O sea Puede ser de lo que quiera Yo solo lo he hecho de hierro Para subir de nivel La isla, ¿vale? Y así aprovecharme un poquito más De De las granjas Puto enano Zombios retrasados Ha caído el Idiota Ven aquí Ven aquí Me hace gilipollas Vale, a ver Eh Voy a iluminar un poco Esto de aquí Porque Se me va a liar Muchísimo Como no lo ilumine ¿Vale? En fin, gente Después de tener Esto Lo que tenemos que hacer Es poner cristales A los bordes A ver Para que quede más bonito ¿Vale? Vamos a hacer que quede Tal que así Con los cristalitos ¿Vale? Para que se pueda ver De lejos Que es una granja de hierro Y pues En mi caso Que la gente venga Eh He puesto los cristales Tenidos De negro Porque me gustan mucho Y creo que quedan Muy bien Con los bordes blancos Así que Voy a seguir haciendo Esto Y voy a intentar Tapar todo esto Aunque no creo que pueda No creo que pueda taparlo Me cago en la puta Y lo que tenéis que hacer también Aparte de hacer Los cuatro bordes Como así Tenéis que hacerlo también Por arriba ¿Por qué? Pues porque sí Porque sí Porque si no se os va a meter Gente que no queréis En la granja de spawner ¿Vale? Y os va a robar todo Os lo va a robar todo O por ejemplo O por ejemplo En mi caso Esto me pasa mucho A la hora de hacer Sobre todo La granja de cactus ¿Vale? Es un coñazo Más que nada ¿Por qué? Porque los pollos Se me meten dentro De las Del mecanismo Empiezan a poner huevos Y me joden Todo Me joden todo El mecanismo Y claro Luego miro El cofre De los cactus Y está lleno de huevos Y digo Me cago en tu puta madre Pollo de mierda Retrasado mental Pues no me ha dado Para poner el cristal Bueno Esto lo pondré luego Fuera de cámaras No os preocupéis ¿Vale? Pero por lo general Tienes que taparlo Todo lleno de cristal ¿Vale? Es muy sencillo Cristal por arriba Por el otro lado Por el otro lado Y por el otro lado ¿Vale? Para dejarlo evidentemente Cerrado Ahora lo que tenemos Que hacer ¿Vale? Es Para empezar Iluminar un poco esto ¿Vale? Porque tengo el full gama Y no puedo ver las sombras Así que lo que vamos a hacer Va a ser Aquí más o menos Poner cartelitos ¿Vale? Muy sencillo Cartelitos Cartelitos por aquí encima ¿Puedo? Con el shift ¿Vale? Voy a necesitar Un bloque de apoyo Con el shift Ponemos carteles Encima de los carteles Así Es muy sencillo Realmente Esto es muy muy sencillo Y lo que tenemos que hacer Es A ver si puedo meter Los últimos carteles Vale Ya estaría Lo que tenemos que hacer Es Dejarlo Tal como está Así ¿Vale? ¿Qué más? Tenemos que poner Mochila ¿Vale? Tenemos que poner Lavita ¿Vale? Por aquí A ver si tengo Tengo cubos de lava Espero que con estos valgan Espero que con estos valgan Porque creo que por aquí Vale, sí Por aquí tengo más lava Tenemos que poner Cubos de lava Yo en mi caso Voy a poner uno A cada esquina Espero que no Espero no quemarme ¿Vale? Y el último cubo de lava Por aquí Vale Entonces ¿Habéis visto que me quemo? Vale, perfecto Pues lo que tenemos que hacer Es dejar los golems Encerrados ¿Y cómo va a ser esto? Esto es poner Un embudo ¿Vale? Un embudo Básicamente Lo que vamos a hacer Va a ser Aquí en medio Vamos a intentar poner Un embudo ¿Vale? Que mire para abajo Y luego pues Por los lados Todo A ver si no me muero Por el lado Pues todos Los embudos Mirando Hacia este Con el shift A ver si puedo A ver si puedo Perfecto A ver Me voy a poner Ahora ¿Veis que están todos Mirando para este? Vale, pues muy sencillo Ahora lo que cogeis Es poner Los otros Pegados a los otros ¿Vale? Así A ver si me deja Vale Y Vale Perfecto Vamos a quitar estos bloques Para que lo podáis ver bien Veis que Estos cuatro Van al del medio Y estos Van a los otros Que de nuevo Va al medio Vale Pues lo que tenemos que hacer aquí En el medio Es poner Más embudos Uno por aquí Y otro Por Aquí Aquí Me vas a dejar Ahora Ahora si Perfecto Perfecto Con esto Ya estaría Vale Lo voy a hacer hasta incluso más alta Esto Después de esto Lo que tenemos que hacer Es los embudos Que hemos hecho antes ¿Vale? Vamos a probar De bajarlo un poquito más ¿Vale? Vamos a bajar Este un poquito más Y vamos a hacer Un conducto Un conducto De embudos ¿Vale? A ver Vamos a hacer Que este Este pegado A este A ver Si puedo A ver si puedo Cago la puta Acabo de rediseñar El sistema De cofres ¿Vale? Ya que No era tan eficiente ¿Vale? Como yo pensaba Así que Esta es la nueva Distribución De los cofres Los he puesto así ¿Vale? Para que se pueda Para que podáis Ir a comprarlo En un futuro Pues Bueno a ver Puedo hacer esto Muy sencillo Puedo hacer Lo tal que Así Y para que vosotros Podáis poner Para que vosotros Podáis venir Y Comprar Todos los bloques De hierro Que queráis ¿Vale? A buen precio Evidentemente Lo voy a subir yo A buen precio Pues bueno gente Esto de aquí ¿Cómo lo he hecho? Muy sencillo Si nos vamos Por aquí ¿Vale? Veis que lo único Que he hecho Ha sido poner El embudo Ese de ahí Y este de aquí Mirando para La parte de abajo Vale Me acabo de dar cuenta De una cosa Fail Me acabo de dar cuenta Ahora mismo De una cosa fail Y es esto Esto de aquí Esto es muy sencillo Se arregla Ah si Ya está arreglado Vale Pues Básicamente Ya está hecho Vale Tienen que estar Todos los embudos Conectados O a este O a este ¿Vale? Básicamente Lo único Que hemos hecho Ha sido poner Cofre Y abajo Un embudo Cofre Abajo Embudo Cofre Embudo Cofre Embudo Así hasta ir Abajo Del todo Más que nada Porque me acabo de dar cuenta De que este servidor Tiene puto límite De hoppers Así que Pues bueno Yo creo que esta es la forma Más eficiente ¿Vale? Así que Os dejo con el vídeo De nuevo ¿Vale? Perdonadme Lo más divertido Pillar el spawn Dairon golem ¿Vale? Si puedo comprar otro A tomar por culo Lo voy a comprar Spider Enderman Zombie 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 pinkman Villager Me cago en la puta Bueno no pasa nada No puedo comprar ninguno más En fin Lo que tenemos que hacer Es ponernos Más o menos por aquí En el medio ¿Vale? Por aquí Más o menos No tiene que ser muy exacto Y aquí ¿Qué iremos haciendo? Pues muy sencillo Dependiendo de los spawners Que queramos poner Vamos a hacer Estas plataformas ¿Vale? Estas plataformas De aquí Que serán Donde vamos a colocar Los iron golems Por aquí uno Yo creo Mira Este de medio Lo voy a quitar Y lo voy a poner Tal que así ¿Vale? Porque queda más bonito Evidentemente Podéis poner todos Los golems Que queráis ¿Vale? Luego Tendremos que hacer una cosa Ahora os lo enseñaré ¿Vale? Esto es para marcar Más que nada Los golems Que queréis ¿Vale? Ponemos el golem Yo lo voy a poner aquí Y ahora Lo que tenemos que hacer Muy importante Para que no se spawneen aquí Es Mira Mira como van pillando todos Es poner Un slab Encima Aquí ya podríamos Romper Esto de aquí Y ya estaría ¿Vale? Yo en mi caso Voy a poner por aquí slabs Para que no se reaparezcan ¿Vale? Porque creo que no reaparecen A no ser que Reparezca aquí Y se caiga Pero bueno Se están muriendo todos los golems Vamos a ver si se spawnean más golems ¿Os spawneáis más? Vale Cae Cae puto Vale Vamos a mirar como caen Se quedan aquí Se están quemando todo el rato Todo el rato Porque como sabéis Creo que miden tres Broques a la altura Van cayendo Van cayendo Van cayendo Van cayendo Vale A ver si se mueren ya Vale 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 Se van muriendo Si habéis hecho lo mismo Que yo he hecho Con los golems Y con las trampillas Debería de estar Y con las tolvas Deberían de estar aquí Y en fin Se ponen El hierro ¿Vale? Y esta es la granja ¿Vale? Evidentemente La tengo que mejorar Tengo que ponerla bien ¿Vale? Tengo que Ponerle cristal Tengo que ponerle Una buena zona de cofres Pero por ahora Me sirve ¿Vale? Con el dinero que voy consiguiendo De esto Pues iré reformando Esto Y iré poniendo Más Iron golems Si estás viendo este vídeo Y eres de este servidor Por ahí Podéis bajar Y podéis farmear Todo el hierro Que queráis ¿Vale? Nos vemos En el siguiente vídeo Ha sido un vídeo Larguito ¿Vale? Al menos Sin editar Son 30 minutos Espero que editándolo Sean al menos 15 o 10 En fin Espero que os haya gustado Muchísimo este tutorial Si os ha gustado Darle like Suscribiros Dejar vuestros comentarios Si os ha servido Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós gente ¡Suscríbete!